Chali 1, Chali 1, bueno, buenos días. Buenos días. A montaña, compañero, a montaña. Mi nombre es Hermindo Peña. Trabajo en el nuevo sistema teleférico de Mérida, el más largo y el más alto del mundo. Cuando estaba yo niño, mi papá estaba trabajando aquí en el sistema teleférico. Y desde pequeño dije que a mí me gustaría trabajar donde trabajó mi padre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nuestro orgullo más grande es construir la obra a más altura en el mundo. Y nuestro sueño es demostrarle al país lo alto que podemos llegar. Por eso en el nuevo sistema teleférico de Mérida nos esforzamos para llevar a este país a lo más alto. Y el mismo sistema teleférico de Mérida nos esforzamos para llevar a este país a lo más alto. Gracias por ver el video.